Radio ventas en el tren de la tarde A 5 a 5 Aquí le vendemos los productos que cambiarán su vida Así no se equivoca ¿Está usted cansado de no saber de qué hablan sus vecinos cuando se refieren a usted? Sí señor ¿Aburrido de ser siempre el último de la cuadra en enterarse de lo que sucede en el barrio? Pues por supuesto que sí ¿Le dicen el chuzado porque todo el mundo sabe más que usted de su propia vida? ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Fue usted el último en enterarse de que su esposa le era infiel? Estaría bien que te tomaras una semana No se preocupe más porque de ahora en adelante usted podrá convertirse en todo un chuzador profesional Te presentamos Electrónicos Andrómeda lanza al mercado el chuzador chismoso XX3 Plus Es el aparato que permite a propietarios e inquilinos conseguir resultados profesionales por poco dinero Con tecnología del ejército nacional este dispositivo te dará la oportunidad de interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos Como un profesional El FBI no puede vivir sin él Pero eso no es todo Los gobiernos de Colombia siempre lo han utilizado Y lo mejor de todo El chuzador chismoso XX3 Plus te permitirá en cuestión de segundos En menos de 10 segundos Interceptar las llamadas de los políticos que se encuentran en campaña para que conozcas todas sus mentiras Y mire esto Usted podrá chuzar desde su vecino hasta el propio presidente de la república En menos tiempo de lo que canta un gallo El chuzador chismoso XX3 Plus no es como los del ejército que necesitan todo un restaurante para ser conectados Está fabricado en materiales muy ligeros y resistentes que duran durante años Este moderno chuzador te permite interceptar hasta las conversaciones de los marcianos en otro planeta Dentro de la unidad portátil hay un potente motor de 650 vatios con fuerza industrial para realizar los proyectos más ambiciosos Por la compra de 4 chuzadores chismosos XX3 Plus Te damos gratis el chuzador chismoso XXX5 Plus Que te permitirá traducir al español el ladrido de un perro o el maullido de un gato ¿Qué esperas? Haz tu pedido ya Llame ya al teléfono que no aparece en pantalla y conviértase hoy mismo en todo un chuzador profesional Por un precio asombroso Radioventas en el Tren de la Tarde Aquí le vendemos los productos que cambiarán su vida Así no se equivoca